¡Mmm! Esto quedó buenazo y nutritivo. Empezamos. Aquí tengo dos papas amarillas. Vamos a ponerlas a cocinar y las reservamos hasta el momento de servir. Y procedemos a dorar una cebolla picada y una cucharada de ajo molido por 5 minutos. Añadimos dos cucharadas de ají panca y otras dos de ají amarillo. Sazonamos con sal, pimienta y comino. En una sartén aparte, freímos 400 gramos de hígado de pollo en trozos. Una vez fritos, los incorporamos a nuestra olla con el aderezo. Y añadimos dos tazas y media de quinoa previamente cocida junto a una taza de caldo de pollo. Sazonamos con sal y pimienta y dejamos cocinando por unos minutos. Medio cucharadita de orégano y retiramos del fuego para reservar hasta el momento de servir. Mezclamos nuestros vegetales y le echaremos el jugo de tres limones. Los sazonaremos con sal y pimienta. ¡Y listo! Ahora sí, estamos listos para servir. Recordemos la distribución de nuestro rico plato. En un cuarto del plato servimos una porción de nuestro rico pepeán, que nos aportará proteínas que contribuirán al desarrollo de nuestros hijos. En otro cuarto del plato añadimos nuestra papa amarilla, que como dijimos, será nuestro carbohidrato fuente de energías. Y en la mitad del plato, nuestra deliciosa ensalada de cebolla y tomate, que nos aportará sabor y vitaminas. Cuéntame en los comentarios si desean más platos saludables a base de hígado.